¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo han estado? Tal vez hayan escuchado esta información antes, pero es bueno tratarla también en el canal debido a que es un tema muy, pero muy interesante y que todavía no tiene cancelación. Podríamos estar hablando que por el tiempo tal vez de tener la noticia envuelta en dudas en un buen tiempo desde que se publicó, pues podemos ver incluso que la noticia tiene su impacto positivo para la economía de Cali si realmente lograse tener éxito y es acerca de un proyecto de más o cerca a los 400, metros porque cuando se expuso el proyecto se tuvo un margen de construcción o de altura de entre 290 metros y 400 metros. Si esto se realizase en tan solo un año que es el proyecto como tal Ciudad Paraíso, que es donde está ubicado este proyecto desde hace aproximadamente unos 10 años tendríamos un desarrollo importante y Cali tendría el edificio más alto de Latinoamérica y uno de los edificios más altos del mundo. Y bueno, pues a pesar de que esta edificación ha tenido sus críticas todavía no tiene cancelación, esa es una realidad, el proyecto no tiene cancelación, no se ha dicho nada al respecto, está ubicado en Ciudad Paraíso, incluso en una transmisión en vivo que se hizo días pasados en el canal pudimos observar otro proyecto como el piloto y el hoyo o el hoyo y el piloto donde se busca construir unas oficinas, unos edificios, unos rascacielos muy modernos y que tendrían una altura similar o mayor a la Torre de Cali. Entonces podemos ver que Cali si planea tener un gran desarrollo en los próximos años y no es de extrañarse debido a que la ciudad lo quiere y lo merece según las estadísticas y tendríamos que esperar realmente muy poco para que este proyecto tome su verdadero rumbo. Por lo tanto, podemos incluso todavía esperar el inicio de la construcción como tal de Ciudad Paraíso que es uno de los múltiples proyectos que quiere Cali para los próximos años. Pues bien, dando esta información, es válido también afirmar que la ciudad tiene esta intención desde la misma alcaldía de Cali, donde se ha pronunciado y ha dicho que hace parte de la renovación urbana que tendría esta ciudad para los próximos 15 a 20 años. Incluso el actual alcalde de Cali es uno de los más interesados en que se reactive como tal este proyecto y tiene de la mano grandes empresarios que lo respaldan y unas sumas de dinero que estarían como tal financiando esta mega obra y tendría un gran impacto no solamente en Cali, sino a nivel metropolitano, a nivel departamental, a nivel como tal de la región pacífica y a nivel nacional. Incluso se prevé que Cali sea oficialmente la capital de todo el Pacífico como tal en América Latina debido a que tiene competencia directa con lo que es Los Ángeles en Norteamérica, pero planea que sea una de las ciudades emergentes en los mercados como tal del Pacífico porque Cali está cerca al Océano Pacífico que es donde está desarrollándose actualmente todo el crecimiento de las nuevas potencias, de la nueva economía mundial. Entonces creo que es un detalle muy interesante de que estos proyectos sí se realicen y quiero saber sus opiniones. Los veo en la caja de comentarios y nos vemos entonces en un próximo video. Que estén bien. ¡Gracias!